Casero, casera, bien, bueno, tú tienes que decir bien, así que las cosas no estén tan bien, 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 lo que pensamos es lo que hacemos. Vamos con la primera noticia, vamos a envidiarla mal condenada, y es que la Paola, no, la Ana Paula, Paola, ¿de dónde me hace el mal? Ana Paula Consorte y sus hijos están en Disney, mientras Paolo Guerrero, listo acá, para ver dónde lo ponen, porque entró al segundo tiempo la otra vez, a ver si entra al primero. Estoy en todas. Al parecer, Ana Paula Consorte aún no tiene fecha de regreso a Perú o seguir apoyando a la selección mientras dure su participación en la Copa América. La garota aprovecha sus días en Estados Unidos para pasear y conocer las principales atracciones, siempre acompañada de sus pequeños. El fin de semana eligió el destino soñado para muchos, llegó a Disney junto a sus engreídos. El recorrido inició en Animal Kingdom, ella compartió con sus seguidores cómo fue parte de su recorrido. Fue un día de locura junto a Manu, Paolo André y José Paolo. Lindo con los niños allá en Disney, las caritas de ellas, todo se les reconoce una cara de felicidad a todos, viendo a la rata de Mickey Mouse. Sonrientes, claro, pues imagina, ¿quién no va a estar feliz al ver a Mickey Mouse? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Por favor, es el sueño de muchos, ¿por qué no decirlo? No. Pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!